Hace ya tiempo que tu vida sigue igual Dices quererla pero todo sigue igual Yo estoy pensando amigo mío Que la tienes que cuidar Porque en el mínimo descuido Alguien la puede robar Yo te pregunto si la llevas a pasear Si aún la besas como hace un año atrás Y si ella tiembla en ese beso Todavía puedes más Intenta todo lo que puedas Vuelvela a enamorar Yo quiero decirte Que vale la pena Que es joven y hermosa Quizás caprichosa y hasta un poco nena Yo quiero decirte Que si no la quieres Me ofrezco de amante Y de aquí en adelante Adiós tu amistad No te das cuenta que es muy poco lo que das Que ni siquiera le preguntas Que los domingos por el fútbol La dejaste de llamar Y ella espera algo tuyo Lo que nunca tú le das Yo quiero decirte Yo quiero decirte Que vale la pena Que es joven y hermosa Quizás caprichosa y hasta un poco nena Yo quiero decirte Que si no la quieres Me ofrezco de amante Me ofrezco de amante Y de aquí en adelante Adiós tu amistad Yo quiero decirte Que vale la pena Que es joven y hermosa Quizás caprichosa y hasta un poco nena Yo quiero decirte Que si no la quieres Me ofrezco de amante Y de aquí en adelante Adiós tu amistad Yo quiero decirte Que vale la pena Que es joven y hermosa Quizás caprichosa y hasta un poco nena No ves que estoy muriéndome de a poco Ayúdame a calmar este dolor Enséñame el camino hacia tus ojos Sálvame Sálvame No ves que está mi vida en un te quiero Y todo lo que tengo Nada es Si no me das tu amor De amor me muero Sálvame 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 De esta bonía Que solamente te amo Y no moriré Bésame Sálvame Y bésame Fuerte mi vida Que solamente de tu amor Yo viviré La vida Se me escapa De las manos Es que cruel Morir así Loco de amor Al menos Déjame Besar tus labios Bésame Sálvame Sálvame Bésame Y sálvame De esta bonía Si solamente te amo Y no moriré Bésame Sálvame Y bésame Fuerte mi vida Que solamente de tu amor Yo viviré Sálvame Bésame Y sálvame De esta bonía Di solamente Te amo Y no moriré Bésame Sálvame Y bésame Fuerte mi vida Que solamente de tu amor Yo viviré Sálvame Bésame 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 Gracias.